Que onda timis, bienvenidos, bienvenidos a The Forest, bienvenidos a la cueva, en realidad, bueno, la última vez nos quedamos en la exploración de las cuevas, terminamos casi la sección principal, encontramos la videocasetera, encontramos un cassette que es el arribo de Megan, pero falta más cueva por explorar, así que el día de hoy vamos hacia esa sección. Bueno, primero lo primero, primero quiero, tengo 11 plumas y 4 botellas de fuego, entonces, digo 4 botellas, 4 cristal, vamos a ponerle más cristal, vamos a ponerle 18 al menos, que es el resto que quiero aplicar, para tener más fuerza en el hacha. Sobre todo, porque si todo va bien, lo voy a estar usando más seguido como arma de guerra, no tanto, este, el, ¿cómo se llama? Las plumas, digo, al final descubrí que, se ve chido, poco a poco vamos a, voy a estar haciendo, son 0 y media con esto, pero, ahí la llevo. Y creo que ya es la última botella de alcohol que nos queda, sí, listo, y... Sí, rara, déjenme recojo el resto del alcohol. También lo que me da esto es una idea de que en la cueva principal, no en la cueva principal, pero sí cerca del, me quiero quemar, cerca del campamento principal de los caníbales, puedo encontrar más... ¿Cómo se llama? Más botellas de alcohol, entonces puedo mejorarla. Entonces, ahorita, ¿cuántos tiene? ¿Con cuánto quedó? Con 11 y 11. Ahí va, ahí va, poco a poco. Ya no se siente tan pesada como antes, pero... Es mejor que nada. Para acá vi una salida, de aquí yo ya bajé, para acá. Yo estoy con que vi algo por este lado. Nada, nada más era oscuridad. Ok, vamos a bajar por aquí. Espero que les esté gustando también, eh, las 60 cuadras por segundo. Son de esos pocos momentos que dices, oh, qué felicidad. Al menos ya poder descubrir que... De hecho, no sabía, honestamente, ni sabía, no me había dado cuenta que al momento de subirlo, bueno, mejor dicho, al momento de hacer la edición del video, este, no se estaban subiendo, no se estaba creando el video en 30 cuadros, en 60, se estaban cuadrando en 30. Entonces, bueno, fue decepción en ese momento, pero dije, bueno, tengo que buscar la manera de hacerlo, porque si no, la otra sería de que rendirse, dejarlo así, y que se, que siga subiendo en 30, pero no se ve chido. Sobre todo cuando yo estoy acostumbrado a jugar en 60, entonces no sé si es justo que yo lo viera en 60, ustedes lo vieron en 30, y no disfrutaron lo mismo que yo. Sobre todo porque se ve como que medio, o sea, medio cortado, supongo que se sirve la palabra. Y llegamos a la cuadra de los corazones, de este lado deben estar tres personas colgadas cerca del agua, y... De este lado es donde está. Ahí está. Vamos a ponernos nuestro respirador, y vamos a meternos al agua. Vamos a ponernos nuestro respirador, y vamos a ponernos nuestro respirador, y vamos a ponernos nuestro respirador. Varios peces... ¿Qué es eso? Un brazo... Muchos cuerpos... Lo cual me dice que de este lado va a haber algo feo. Escucho Un animal a lo lejos Oh, hola Hola, 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 que hola Tengo explosivos No, ni siquiera tengo bombas monotas Pero, bueno, vamos a crear bombas monotas perdidos Una, dos Tres Y... ¡Quémate! ¡Ah, sí! Este, olvide prenderla Bien, no queme a nadie Falle miserablemente Uy, que buen chingazo le di Faltas tú ahora ¡Ah, con madre de la hacha vale la pena! Callado ¿Dónde está mi arco? ¿Tengo flechas emirenadas? No, no tengo flechas emirenadas Vamos a crear rápidamente unas Combinar ¡Ah, a la madre! ¡Más me quedan dos flechas! Bueno, entonces hay que crear flechas Y estas Y estas las voy a combinar con Esta Y vamos a combinar esta con esta Y Equiparlo Sí, ya está Ok, ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Virginia? Ah, ya está ¿Por qué está huyendo? Ah, se me hace que falle miserablemente Ahí está Ya está Envenenada ¡Ah, a la madre! ¡Saltó! Luego tengo frío Para acabar la demolada Ok, recibe ¡Un lanzazo! ¡Wow! Tranquila, tranquila Tranquila ¡A la madre! ¡Ah, a la madre! ¡Ah, a la madre! Tranquila, dije Ahí están los dos más Ahí le pegué a uno Ah, falle miserablemente ¡A la madre! ¡Ah! ¡Ah! Ponerme aquí en la luz He perdido por poder ver algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, necesito comida Comida No te muevas No le hice absolutamente nada Ahí está, ya quedó Ya no va a falta matar a este bastardo Y listo Estoy cubierto en sangre, no me quiero infectar Vamos a meternos al agua rápidamente Te vayas, no te huyas No huyas, ven para acá Aquí hay una casa de campaña Pero no veo Deja de huir, ya No veo fuego Acá está el fuego Ahora sí, ahora sí Gracias, ahora sí, cuando estoy volteado Ahora sí quieres pegarme Desgraciado Ándale, quémate, se te pasa por Wade Ya Quieto Perfecto Bueno, sí, vamos a crearnos armadura Y ahorita vengo Y con madre más flechas Venga, las flechas Vamos a lavarnos Ok, déjenme terminar la moruda De estos cuerpos Y ahorita regresamos Ok, listo Ya tenemos Bueno, recuperar armadura Después de pelear al loboboso Porque ni siquiera estaba peleando Estrategicamente Y nada más me aventé al Wade En estos últimos capítulos He tenido un poquito de fallas Al momento de pelear Pero no hay problema Sí se logra, sí se logra Lo que he estado haciendo Bueno, lo que no he estado haciendo Mejor dicho Es entrenar la fuerza Necesito ponerme a entrenar fuerza De hecho ahorita Me ha estado faltando Por así decirlo Vamos a ver que de este lado Más cuerpos Nada interesante Vamos de regreso Como les digo Me está faltando Entrenar fuerza Necesito Empezar a comer más Y empezar a golpear más Igual la fuerza Ya saben Se entrena Wow La fuerza la entrena A manera de Golpear con el arma En realidad Nada más Mientras empiezas a golpear Con tu arma Este, con eso tienes No ocupas Este arma Uh, ¿qué es esto? The Dark Herrman El hombre del pelo oscuro Uh, wow Ok Estos vatos tienen una leyenda O algo así No sé qué pedo Necesitamos una inversión Vamos a ver qué pedo por aquí Uh, otro cassette Uh, el lunch Con Megan Vamos a verlo Equipar esto Con esto Con esto Con esto Vamos a ver qué tal Comida con Megan Sooo Parece que es una industria Bueno, no es cierto Un complejo industrial Acá Todos setenteros Con todos Con corbata negra Y pantalón negro Y luego Megan Que es la niña enferma Digo enferma Porque está en silla de ruedas A lo mejor tiene Ah, qué media Llamo el queso Sí, inteligente Gracias Ya, ya, ya Ya no llores ¿Eh? ¿Encontró un pasajero? La chinga Ah, bueno Parece ser que él era un pasajero Luego Aquí hay bastantes notitas De Una persona de pelo oscuro Va a desaparecer Tu vida Y va a ser Extremadamente feliz ¿Será que todas las personas De pelo oscuro Son las que están muriendo? Ah, sí Pasajero del 2D Igual tiene la misma nota Eso está raro Por más que sea O sea Que todos tengan la misma nota En los Maletines ¿Tantas? Tiene Está Está raro Está raro Ah Aquí es una salida Ok Nada Pero no lo puedo salir Vamos a ir investigando Si encuentro algo más Si no encuentro nada más Regreso ahí Vamos a ir Sí porque todavía falta más Hacia arriba Sí, ya sé Ya sé Vamos a ir aquí ¿Qué hay? Cuerda Medicina Más medicina Vamos a tomar una medicina Aprovechando que tengo daño Y que hay bastante aquí Parece ser que nada más hay para bajar aquí No te vayas a caer Vamos a ir Vamos a ir para abajo Vamos a ir para abajo Inclusivos Probablemente Funciona igual Déjenme Le pongo esto Con esto Y vamos a ver Sí Vamos a ver si funciona Wow Regresate Regresate Sí Sí funciona Perfecto Ok Vamos a pasar Por aquí Un cráneo Más dinamita Si tengo alcohol todavía Perfecto Y ya no tengo cinta Chinteos Bueno Significa que Hay que volver a la cueva Por Bueno Déjenme voy al campamento principal De los caníbales Por dinamita Sirve que salgo Por la Por la punto donde Digo El punto de salida que encontramos ahorita Y nos vemos un ratito Bueno Lo que sí les quería mostrar Era Para que vieran Donde salía Esta cueva Ah Puse el casete Puse la casetera Porque ayuda a restaurar la energía Mientras está subiendo Este Entonces vale la pena Estar así escuchando Si se fijan No se está gastando La energía completa La barra azul Este Y la pequeña La que es En calidad de mientras Se está regenerando Un poquito más rápido Entonces no hay problema Vamos a ver Donde termina saliendo Esta cuerda Para que sepan Más o menos Para que se ubiquen Este Ok Es plena noche Tengo hambre Y salimos Al lado Del lago Ok Bueno ya sé Donde salí Ya sé Donde salimos Tenemos que ir Hacia Allá Que es donde está la casa Para ir al campamento principal Donde está la dinamita Bueno déjenme Bueno déjenme voy para allá Y nos vemos En un segundo Ok Alcancé a regresar A la base Y parece que tenemos Invitados A las afueras Ok Vamos a darles Una pequeña bienvenida Donde se escuchan Allá afuera Vamos a ver Si No se han ido Esperando A la base Ajá Yo los escuché Donde están Bueno al menos La trampa se activó Ah mira la llava Y la trampa Atrapó a alguien Parece que no Ok Activaron la trampa Pero no mataron a nadie Que pedo Oh Estos son inteligentes Ya están pensando A dar la vuelta Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Epa Que ha pasado ahí A la madre A la madre Tranquilos 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 Que pedo Me tomaron Toda la Necesito hacer algo ahí También Porque parece que Esa trampa no funciona O bueno Necesito bajarla Porque Ah maldita Estoy quieto ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? haciendo nada y se está pegando ahí y no pasa nada ¿Qué te pasó a ti? Bueno, déjenme paso a la base por más huesos para hacer más armadura y nos vemos en un segundo Bueno, ya regresa a la base principal. Hay un chingo de gente ahí en medio Vamos a esperar a que se vayan para poder ir a la cabaña que tiene la dinamita Nada más queda uno. Necesito que ese güey se vaya también Parece que ya están caminando hacia allá Y... Ya están yendo. Bueno, ya están yendo lo suficiente. Vamos a avanzar poco a poco acercándonos. Por allá se van Se fueron por aquel lado. Y hay otro vato aquí a la derecha, justo detrás de ese árbol Pero bueno, necesito ir a empezar a buscar en las cabañas porque si no esto se va a hacer eterno Ya me había armadición de eso ¿Qué pasa? ¡No tengo司! Ok, ya tengo 4 cartuchos Ya tengo 4 cartuchos de dinamita Es hora de largarnos de aquí Vámonos Hacia el lago que está hacia allá Bueno, nos vemos en un segundo, Timis Bueno, mágicamente ya pasamos la parte de... Bueno, no mágicamente Ya pasamos la parte de la cueva, la explosión Vamos a ver Una disculpa, se me olvidó quitarle el mute Por eso no vieron nada de lo que dije Digo, no escucharon nada de lo que dije Pero bueno Estamos de nuevo a cuenta En otra sección de la cueva Vamos a ver qué se ve de lo lejos ¿Hay algún mutante por allá? ¡Sí! Una vaca masiva Vamos a usar nuestra pistola De flares Sí, porque la vaca ya viene ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Bienvenida! Vente para acá, vente para acá, vente para acá ¡Ole, ole! ¡Je, je, toro! ¡Venga, toro! ¡Venga, toro! Bueno, venga, vaca, venga ¡Ole! ¡Quémate otra vez! ¡Venga, toro! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Oh, te mareo, te mareo, te mareo! ¿Dónde estás? ¡Ah, ande! Bien, bien hecho, bien hecho, bien hecho ¡Me has pegado! ¡Me has pegado! ¡Que me has pegado! ¡Otra vez me has pegado! ¡Madre! ¿Por qué no me di cuenta que ibas a correr? ¡Madre! ¡Ya, ya, ya! ¡Me alejo, me alejo, me alejo! ¡Tranquilo, tranquilo, me alejo! ¡Vamos a... ¿Dónde estás? Casi lo logras, pero no Ya, te envenené Ahora... ¡Ajá! ¡Auch! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Pero qué...! ¡Ah, chingada! ¡No lo vi! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está, córrele, quémate ¡Aaah! ¡Deja de correr mientras estás quemándote! Se supone que debes estar actuando en modo emergencia Mientras estás en llamas ¡Ten! ¡Otra vez! ¡Ya, quédate ahí quieto! ¡Ya! ¡Gracias! Dejó de ser divertido después del quinto golpe que me diste ¡Uh! ¡No tengas miedo! Solo cree Un salmo Ok, vamos a... El hacha Vamos a explorar aquí tantito Vamos a ver qué chingos encontramos De acá vengo En el piso En el piso había mucha sangre Mucha, mucha sangre Vamos a ver Por aquí Aquí sé dónde estaba la nota de... No tengas miedo Solo cree En la flecha Gracias por regresarme En mi flecha En la pared Por si en la pared encontramos algo Casi siempre todo lo bueno está pegado a la pared Más cuerda Más bengalas Perfecto Qué bueno porque la han necesitado Bueno, ahorita voy a seguir explorando ¿Qué es esto? ¿Explosivos? No, más bengalas Más bengalas ¡Uh! ¡Cassette, cassette, cassette! Dame un cassette Eso Tengo un cassette 3 Bengalas 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 ¿Por qué el agua se ve roja? Esa es una muy buena pregunta Ah... Bengalas Si yo tengo una lámpara ¿Por qué no la uso? Tengo 15% Ya vamos a ver Ok, no tiene el mejor sentido De lo que es De lo que se dice Así como que Crear el área O el ambiente Uh, ahora va a tocar Estación fatal aquí en medio Ok, ¿Cómo metieron un barco Aquí en el centro? A la cueva Le justo al centro En el único laguito Y luego le colgaron la luz No tiene sentido Pero nada En ese barco tiene sentido Entonces vamos a combinar esto Con esto Vamos a meter las 10 Bengalas ahí Si hay que Más bengalas que hay aquí 8 Ocho Ya no puedo llevar más Entonces vamos a ir Vamos a seguir metiendo aquí Estoy Uh, estoy ¿Qué es eso? Ah, eso es dinamita Ahora sí Ah, pero ya estoy lleno Ya no ocupo más dinamita Aquí son más Cartuchos de dinamita Me gustaría Me gustaría Estaría con madre que la dinamita La pudiera Uh, esto es una pared explotable Vamos a calarlo Probablemente no estoy viendo el icono Pero probablemente sí es explotable Uh, ahí quédate Y... No, no era explotable Ah, está bien Si hubiera que Cartucho aquí Quiero coger Ah, aquí al centro No hay nada Absolutamente nada Y de este lado solo Hay piedritas Y aquí está la cuerda Para subir Vamos a ver ¿Cómo la llevamos? Hola amigo ¿Quieres una mano? ¿Te ayudo a subir? ¿No? Bueno Hasta luego Y en la parte de arriba Hay un mini campamento Uh ¿Qué es esto? Y la menor edad Esta De repente tiene sentido De repente no tiene sentido De repente tiene sentido De repente no tiene sentido Y así me la estoy jugando Poco a poco Uh Vamos a ver Flecha, flecha, flecha Flecha, flecha Ah, mira Mengalas No, que puedo mengalas Ya Que puedo flechas Mengalas Casco Tarjeta ya agarré En este lado nada más Hay agua Y parece ser Que eso fue Todo para la cueva Sí Eso significa Que ya terminamos De encontrar esta cueva La cueva por completo Y vamos a ver El bestiario Uh, aquí está Es Virginia Los bebés Brazitos Y la vaca Y más Y, uy Todavía faltan Alrededor de Yo creo que aquí Uno, dos, tres Probablemente Dos páginas Completas de bestias Wow Bueno Vamos a ver Que haya menos arriba Nos vemos en un segundo Timid Al fin Fuera ¿Dónde estamos? Parece ser Que es un mini Campamento En la parte norte Ok Parece ser Que ya Exploramos Toda la parte Sur del mapa Ah Sí Está bien Ah Bueno Perfecto Creo que Al menos Tenemos que Explorar más Al norte Timid Tenemos que ir por Por más cuevas Bueno Supongo que hay más cuevas Porque hay mucha historia Que no hemos conseguido De hecho Vamos a ver el libro El libro de notas Nos dice Que Que tanto nos falta Muchas cosas de plantas Animales Uh Varias fotos de Virginia De los Chinatay dos Pelo negro Ah 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 Pelo negro Y hay varias Imágenes Que están Digo Varias hojas Que todavía Están libres Uh Significa que hay que Explorar más Ah De este lado Vamos a ver Que hay Que hay Que hay Que hay Conejo Más casas de campaña Wow Parece que eran Buen número de exploradores Los que terminaron aquí Esto me hace preguntarme Cuánto tiempo Estuvieron aquí Antes de Antes de Antes de Del norte Bueno Lo que voy a hacer Ahorita Por mientras Es ir Caminando Toda la orilla Para ir Mapeando Toda la orilla Del mapa Pegado Hacia Por el mar Y si encuentro algo Lo se lo muestro Si no Timis Muchísimas gracias Por ver el capítulo Espero que les haya agradado Este Ya saben Si no están suscritos Al canal Suscríbanse Si no Si les gustó El video Denle like Con eso Me ayudan bastante Para que la gente Más gente Se nos vaya uniendo A la comunidad Timis Y si ya saben Este Sábados por la mañana American Truck Simulator En vivo por Twitch Recuerden Si quieren saber Si está la transmisión En vivo o no Síganme En En Twitter Y por Facebook Tenemos Al Pichones Gaming Club Por parte De Todos nosotros Que vamos Peer Known Background Y varios más Bueno Timis Nos vemos Hasta la próxima Y me espera una pelea Bye bye Chau 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 Chau